Según la Convención de los Derechos del Niño, todos los niños tienen derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, moral y espiritual y a una buena alimentación. Como otras entidades, en Acción contra el Hombre, trabajamos para que todos los niños puedan tener una nutrición que les permita crecer sanos. Celebramos el vingüístico aniversario de esta convención con la esperanza de que todos los niños y niñas puedan ver cumplidos sus derechos en cualquier lugar del mundo. Gracias por ver el video.